Por tercer año consecutivo, la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca colocó su ofrenda en honor a los periodistas caídos. Prisco Arciga Alcántara, presidente de la APBT, indicó que muchas de las muertes de los periodistas se debieron a que ninguna ley los protegía. Derivado de esto, en el Estado de México se buscó ingresar a la legislatura una propuesta que salvaguardara la integridad de este gremio. Y que pudiéramos también en el Estado de México contar con una ley de esa naturaleza. Esta ley permite apoyar al gremio periodístico en materia de seguridad, que cuente con seguridad, con seguro de vida, con servicios médicos, con prestaciones sociales, que desafortunadamente dentro del gremio periodístico, como nos acostumbramos a contratar como freelance, no recibimos de los medios con los que colaboramos. Arciga Alcántara mencionó que hasta la fecha dicha propuesta tan solo ha sido turnada a comisiones y no se ha logrado una respuesta favorable por parte de la Cámara de Diputados. Son tres legislaturas que nos han aceptado el ingreso de este documento, pero se leen en el pleno y se mandan a comisiones y hasta ahí han quedado. Yo no quisiera decir que se han quedado en el sueño de los justos, porque mientras el gremio periodístico no esté luchando, a lo mejor habrá algún día en que alguien nos haga caso. Pese a las denuncias y reclamos que han realizado los periodistas, el índice de violencia hacia este gremio va en aumento. Bueno, la violencia contra el gremio periodístico a nivel México no ha disminuido, al contrario, se ha incrementado. Este año 2012 ha sido el más cruento de asesinatos de periodistas. Tan solo en los primeros 10 meses, con octubre, ya son 14 compañeros asesinados, o sea, más de uno por mes en Veracruz, que es el estado más grave donde se han presentado asesinatos de compañeros periodísticos, en Nuevo León, en Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, entre algunos otros. Claudia Rodríguez, Meganoticias.